El tercer día que se mantiene este paro, esta huelga, ustedes son testigos, que todo es pacífico, todo es tranquilo. Lo único que el vecino, lo único que el ciudadano, en estos momentos, después de haber emitido su voto el 20 de octubre, espera la democracia. No importa, Canseño, dos días, tres días, una semana, dos semanas podemos estar, pero no podemos perder la democracia, no queremos estar como en Venezuela. Está haciendo vigilia, se está repartiendo a la gente los horarios para poder cumplir todo, y bueno, aquí cumpliendo con la democracia, no con el país. Señor, estamos nosotros apoyando al paro, pidiendo que respeten nuestro voto. Que dejamos pasar a la policía, las patrullas, las ambulancias también, estamos cerca del francés, entonces han habido casos así especiales. Por suerte aquí toda la gente del barrio, estamos en el barrio de Ciudad Bolívar, el barrio acá al frente, las moritas estamos sustituyendo, hacemos turnos, hoy hubo ollas comunes, allá al frente también hicieron.